El color de tus ojos despertó mi interés Yo solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Vete sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Probas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelva en realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró Si te burló Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelva en realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré